Christine no estaba en forma. Había ganado peso y estaba a punto de cumplir los 40. Un día descubrió Wavertone y ahora Christine ha perdido dos tallas y cinco centímetros de cintura. Martin ha hecho abdominales toda su vida, sin embargo no conseguía acabar completamente con los centímetros de más de su barriga, hasta que decidió probar Wavertone. Ahora ha acabado con la grasa que le sobraba y se le marcan notablemente los abdominales. Christine y Martin han conseguido el cuerpo con el que llevaban soñando mucho tiempo, y en mucho menos tiempo de lo que nunca hubieran imaginado. Ahora usted también puede conseguirlo. Únase a esta ola y aprovéchese de los últimos avances en desarrollo muscular para conseguir el cuerpo con el que siempre soñó. Le presentamos Wavertone, la revolucionaria máquina de hacer ejercicio que se centra en sacar el máximo rendimiento a cada movimiento. Fantástico para esculpir y tonificar la parte superior, media e inferior de su abdomen. Es tan eficaz que en muy pocos días notará sus resultados. ¡Me encanta! Cualquiera puede usarlo. Noto todos los abdominales. Sé que con Wavertone estoy haciendo un ejercicio efectivo. El soporte de la espalda es de gran ayuda. ¡Guau, es perfecta! ¡Woohoo! No deje pasar esta oportunidad y sea uno más de los millones de personas en todo el mundo que utilizan Wavertone. En muy poco tiempo su cuerpo dará un giro de 180 grados y con solo 3 minutos al día. Las alfombras para hacer abdominales no son buenas para la espalda. Solo trabajamos la zona del abdomen cuando subimos. En cambio, Wavertone genera resistencia en las dos direcciones para conseguir que su actividad muscular sea el doble en la mitad de tiempo. El secreto de Wavertone está en su ingenioso diseño de flexión con forma de onda de 180 grados que se adapta perfectamente a la forma de su espalda, ofreciéndole una resistencia variable para conseguir los mejores resultados. Cuando se echa hacia atrás, el soporte se extiende hasta quedarse recto, consiguiendo la máxima resistencia en sus gomas y la máxima tensión en sus músculos. Al ir hacia adelante, el soporte hace que su espalda adopte la forma de una ola sin ninguna presión en la zona del cuello y llevándole a conseguir un abdomen perfecto. Una cámara termográfica lo demuestra. Si comparamos Wavertone con unos abdominales tradicionales, comprobamos cómo la actividad muscular es mayor con Wavertone. Hace poco que soy abuela, pero tenía claro que quería parecer mucho más joven. Bueno, Wavertone ha sido la mejor respuesta a mis oraciones porque me permite hacer un ejercicio que no me cansa demasiado. Y he perdido 7 centímetros de cintura. Si alguien me lo hubiera contado, no le habría creído. Pero esto no es todo. Wavertone es también una máquina completa con 10 ejercicios diferentes para conseguir un cuerpo perfecto. No importa si está usted cansado, tiene unos kilos de más o simplemente le falta motivación. También, Wavertone es una forma divertida de conseguir ese cuerpo atractivo con el que siempre soñó. Sigan atentos a su televisor y sabrán cómo aprovecharse de la fantástica oferta para televisión. A continuación, le llevaremos a una sesión de fotos de Wavertone con los modelos de fitness. Y sabremos cómo le ha cambiado la vida a Kathy desde que empezó a utilizar Wavertone para hacer ejercicio. Además, conoceremos a un grupo de 17 personas que han perdido entre todas más de 100 kilos y han reducido sus cinturas en 90 centímetros en tan solo unas semanas. Y para darles más información sobre Wavertone, tenemos con nosotros al experto en fitness, David Sinclair y a la entrenadora personal, Amanda Latona. ¿Cómo se sienten al verse en el espejo? ¿Les gusta su cuerpo? Quizás solo están buscando que les quede mejor la ropa y sentirse bien consigo mismo. O quizá quiere conseguir esos abdominales perfectos que aparecen en las portadas de las revistas. Sea cual sea el motivo para ponerse en forma, solo hay dos maneras de hacerlo. Es un trabajo muy duro y con ello me refiero a tener que seguir una dieta estricta y hacer un ejercicio demoledor pagando la cuota del gimnasio. O hacer un trabajo inteligente usando Wavertone. Wavertone ayuda a potenciar nuestros abdominales de forma más sencilla, porque la manera de hacer ejercicio es más efectiva y hace realidad el cuerpo con el que siempre soñó. Con su soporte flexible de 180 grados y con 3 minutos conseguirá un cuerpo extraordinario. El soporte para la espalda se extiende y vuelve a su posición original para que realicemos un ejercicio perfecto, evitando el impacto directo contra el suelo. Cuando se flexiona, las gomas de resistencia se estiran y crean la tensión necesaria para hacer que nuestros músculos trabajen al máximo tanto cuando subimos como cuando bajamos. El soporte para la espalda es fantástico porque está fabricado con la última tecnología aplicada en el mundo del fitness, policarbono, un material ligero y flexible que se puede extender para quedar prácticamente plano, pero lo suficientemente fuerte como para aguantar un peso superior a 120 kilos. Su diseño patentado da soporte y guía a nuestro cuerpo cada vez que lo usamos. Me gusta mucho el ejercicio que se realiza con Waverton. Te hace sentir como si estuvieras sobre una nube o sobre una ola, y además te da soporte tanto cuando subes como cuando bajas, pero a la vez ofrece resistencia para que trabajen los músculos. Con Waverton perderá el miedo a ponerse en bañador delante de sus amigos. Estoy mucho más delgada, mi estómago está plano y mis caderas y muslos tonificados. Waverton hace que todo sea mucho más fácil. Es muy fácil tener unos abdominales marcados con Waverton. Solo hay que tumbarse sobre él y empujar hacia abajo y hacia arriba. La diferencia con una alfombra para hacer abdominales es que en la alfombra solo haces ejercicio cuando subes. En cambio, Waverton crea una resistencia dinámica en ambas direcciones. Dobla la actividad muscular y todo en la mitad de tiempo. Comprobémoslo sobre esta plataforma transparente. Veamos cómo la forma tradicional de hacer abdominales no da soporte cuando baja y el ejercicio termina con la espalda en el suelo. La diferencia con el soporte de policarbono de Waverton es proteger la espalda y el cuello. Cuando bajamos, las gomas estiran y hacen que se cree una resistencia que evita que el cuerpo toque el suelo mientras actúa sobre el núcleo de los músculos. Cuando vamos hacia arriba, el soporte acompaña a la espalda quitándole la presión de la zona del cuello y haciéndole sacar el máximo rendimiento al ejercicio. Con Waverton será más fácil hacer abdominales sin perder efectividad. Waverton me ha permitido volver a tener el mismo cuerpo que tenía a los 40 años. Es muy fácil de usar. Me pongo mi música favorita y disfruto del ejercicio. Cualquiera puede usar Waverton sin problemas. Tiene resistencia cuando bajas y cuando subes. Así consigues mejores resultados. He perdido 7 kilos y 4 centímetros de cintura. Los resultados saltan a la vista. Cuando cumplí 30 años, me propuse estar en mejor forma física que cuando tenía 18 años. Gracias a Waverton he alcanzado mi objetivo. Incluso lo he mejorado. Le presentamos Waverton, la revolucionaria máquina de hacer ejercicio que se centra en sacar el máximo rendimiento a cada movimiento. Fantástico para esculpir y tonificar la parte superior, media e inferior de su abdomen. No importa la edad que tenga, ni su peso, ni siquiera su forma física, porque es tan eficaz que en muy pocos días notará sus resultados. ¡Me encanta! Cualquiera puede usarlo. El soporte de la espalda es de gran ayuda. Sientes cómo trabajan todos los músculos. ¡Guau! ¡Es perfecta! Deje de ponerse capas de ropa para esconder los kilos de más. Pida ahora Waverton y verás cómo su cuerpo da un giro de 180 grados. Y todo esto en tan solo 3 minutos mientras escucha su música favorita. Haciendo abdominales de la manera tradicional, solo trabaja los abdominales cuando sube. En cambio, con Waverton trabaja su cuerpo en dos direcciones. Su soporte de policarbonato es lo suficientemente ligero como para estirarse con su cuerpo, pero tan resistente que nunca se rompe. Waverton ofrece una resistencia dinámica en ambas direcciones para conseguir un impacto doble y una actividad muscular doble en la mitad de tiempo. Hace un trabajo inteligente, pero no exigente. El secreto de Waverton está en su ingenioso diseño de flexión con forma de onda de 180 grados, que se adapta perfectamente a la forma de su espalda, ofreciéndole una resistencia variable para conseguir los mejores resultados. Cuando se echa hacia atrás, el soporte se extiende hasta quedarse recto, consiguiendo la máxima resistencia en sus gomas y la máxima tensión en sus músculos. Al ir hacia adelante, el soporte hace que su espalda coja la forma de una ola, sin ninguna presión en la zona del cuello y llevándole a conseguir un abdomen perfecto. Es como un entrenador personal que nos ayuda a hacer bien los ejercicios. Una cámara termográfica lo demuestra. Ahora, si comparamos Waverton con unos abdominales tradicionales, comprobamos cómo la actividad muscular es mayor con Waverton. He perdido 6 centímetros con Waverton. Solo tengo que usar la máquina durante 3 minutos y así mantengo la línea. He perdido 5 kilos y unos 3 centímetros de cintura. Y lo que me parece increíble es que se me marcan los abdominales. Eso no me había pasado en la vida. Le presentamos Waverton, la revolucionaria máquina de hacer ejercicio que se centra en sacar el máximo rendimiento en cada movimiento. Se monta en tan solo unos segundos, sus ruedas de goma no dañan el suelo y se deslizan por cualquier alfombra. Con Waverton lo tendrá todo. Un soporte para la espalda flexible, un sistema de freno delicado, una resistencia dinámica bidireccional, diferentes niveles de intensidad para el ejercicio, un asiento acolchado y un diseño compacto. Para conseguir unos resultados increíbles en nuestros abdominales, necesitando únicamente 3 minutos de nuestro tiempo cada día. Use una sola resistencia para hacer un ejercicio más ligero y a medida que añada resistencias aumentará la carga muscular. Pero eso no es todo. Waverton es también el aparato perfecto para moldear el cuerpo, tanto la parte inferior como la superior y los oblicuos. Toda la familia puede usarlo. Se monta en tan solo unos segundos y es muy ligero. Póngase en forma sin sufrir con Waverton. Con 4 hijos no tengo tiempo para hacer ejercicio. Por eso compré Waverton y con solo 3 minutos al día noto sus resultados. Tengo menos centímetros de cintura, mis caderas están más delgadas y he tenido que comprarme ropa nueva porque he perdido dos tallas. Y eso hace que me sienta bien. Waverton es lo que necesitas y lo que quieres es tener una figura más atractiva. Especialmente si estás pensando en ir a la playa donde todo el mundo quiere lucir una figura espectacular. Por eso hemos estado en Florida y le hemos pedido a alguna de esas personas que pasan horas moldeando su cuerpo en el gimnasio que prueben Waverton. ¡Woohoo! Me gusta mucho. Noto todos los abdominales. El soporte de la espalda es una gran ayuda. Hago un ejercicio más completo. Sientes cómo trabajan todos los músculos. Me gusta. Hacer flexiones es complicado, pero Waverton hace que sea muy fácil. Noto cómo trabajan los oblicuos. Puedo hacerlo mientras veo la tele o escucho música. Así es más divertido. Me gusta porque también puedo ejercitar mis piernas. Quiero un Waverton ahora mismo. Es lo que necesito. ¡Wow! ¡Me ha convencido! ¿Dónde puedo comprarlo? Hacer ejercicio con Waverton es como tener un entrenador personal a su lado cada vez que lo usan. Y esa es una gran ventaja para todas las personas que quieren estar en forma. Tuve suerte de formar parte del grupo de monitores que coordinábamos a las primeras personas que probaron Waverton. Era un grupo formado por personas que habían hecho de todo para perder peso. Había quien llevaba años sin hacer ejercicio y casi todos tenían michelines. Al principio pensé que no se podría hacer mucho, pero cuando acabó el curso, vi el cambio que habían sufrido sus cuerpos. Los participantes perdieron 4 centímetros de cintura de media y unos 5 kilos de peso. Incluso hubo quien perdió más de 10. No fue solo una transformación física, fue un cambio en su estilo de vida. Sus resultados me impresionaron. Compré este vestido para un acto del colegio de mi hijo hace dos años y dejó de valerme. Empecé a usar Waverton y he podido usarlo de nuevo. He perdido 5 centímetros de cintura. Estoy más delgada y sin michelines. Me encanta levantarme por la mañana y poder ir al armario a elegir la ropa que quiero llevar. Fue una sorpresa lo rápido que perdí 9 kilos. Había personas que llevaban tiempo sin verme y les costó reconocerme a la primera. Es un ejercicio muy efectivo. Tengo 38 años y la verdad es que con esta edad debería estar en una mejor forma física de la que tengo ahora. Gracias a Waverton he perdido 5 kilos y 6 centímetros de cintura. Me encantan los resultados. Waverton hace mucho más que definir tus abdominales. Y eso es porque Waverton es una máquina que te permite hacer 10 ejercicios diferentes que te ayudan a esculpir los bíceps y los tríceps sin tener que sufrir como cuando haces flexiones gracias a su soporte flexible que te ayuda tanto cuando subes como cuando bajas. Y esto es un secreto para las mujeres. Es perfecto para acabar con la flacidez de los brazos. También trabaja la zona inferior del cuerpo para conseguir unas caderas más delgadas y unos muslos tonificados. Este es un ejercicio que me encanta porque es fantástico para conseguir unos glúteos más atractivos. ¿Y a quién no le gusta eso? Ejercítese a una velocidad mayor para conseguir un óptimo entrenamiento cardio. O puede tomárselo con calma y hacer ejercicios de yoga o de pilates. Waverton está hecho a prueba de vagos porque ¿quién no tiene 3 minutos al día para cuidar su figura? Mi marido es 7 años más joven que yo, así que como imaginan eso es una gran presión para mí. Y os digo que es fantástico cuando me levanto por la mañana, me mira y me dice cariño, ¿estás tan joven y guapa? Y yo digo sí. Soy policía nacional y estoy en la mejor forma física de mis 20 años de carrera. Con Waverton he perdido 8 kilos y 7 centímetros. Es fantástico. Me veo mucho mejor que cuando era 5 años más joven. Waverton es muy fácil para cualquier persona. No importa en la forma física que se encuentre. Incluso un par de modelos decidieron utilizarlo para lucir su mejor figura en su bug profesional. Como modelo de fitness estoy obligada a probar todo tipo de aparatos para hacer ejercicio. Pero Waverton es el único que incorpora un soporte para la espalda con forma de curva. Y eso supone una gran ayuda en la zona lumbar. Lo mejor de esta máquina es su soporte para la espalda, porque te da la ayuda que necesitas para saber que estás segura. No solo trabaja un músculo, prácticamente los trabaja todos. Trabaja la zona del estómago, la del pecho, los tríceps, los hombros... Es muy bueno si lo quieres usar para fortalecer la parte inferior del cuerpo. Hay muchos ejercicios para las piernas y los glúteos. No tengo todo el tiempo que quisiera para hacer ejercicio, pero con Waverton solo necesito 3 minutos al día. Cuando no haces un ejercicio correctamente estás poniendo más tensión en la zona de la espalda o en las articulaciones. Con Waverton no haces correctamente cada ejercicio. Por eso yo lo recomiendo. Porque ofrece un soporte mayor en la zona del cuello y en la espalda y eso evita lesiones. Es la forma más segura de hacer ejercicio. Veamos cómo Waverton protege nuestro cuerpo de una forma muy efectiva. Por eso está con nosotros Rob. Vamos a poner un trozo de espuma con memoria debajo de su espalda. Observen cómo cuando Rob se levanta al hacer ejercicio deja una gran marca en la espuma. Eso se debe a que todo el peso de Rob está golpeándola cuando apoya la espalda. Pero ahora ponemos el mismo trozo de espuma con memoria debajo de Waverton y veremos lo que sucede cuando Rob se levanta. Apenas hay una hendidura en la espuma. La flexión de la onda de policarbonato se dobla con el cuerpo de Rob apoyando su espalda a lo largo de todo el movimiento del ejercicio para que ésta nunca impacte contra el suelo. Eso es lo que produce las lesiones. Díganme si no es mucho mejor hacer ejercicio con Waverton. Es obvio porque con él es más sencillo, nos da una mayor protección y además es más efectivo. Waverton ha conseguido que hacer ejercicio sea mucho más fácil. No me provoca dolor de espalda y los resultados son fantásticos. Llevo toda la vida haciendo ejercicios para fortalecer mis abdominales, pero con Waverton me ha dado un paso más. Es muy diferente al resto y a mis 41 años jamás he podido presumir de ellos como ahora. Me he quitado la barriga que te sale cuando bebes mucha cerveza y puedo presumir de tenerlos muy marcados. Le presentamos Waverton, la revolucionaria máquina de hacer ejercicio que se centra en sacar el máximo rendimiento en cada movimiento. Fantástico para esculpir y tonificar la parte superior, media e inferior de su abdomen sin hacerle ningún daño en la espalda. No importa la edad que tenga, ni su peso, ni siquiera su forma física, porque es tan eficaz que en muy pocos días notará sus resultados. Me voy a casar este año y tenemos reservada nuestra luna de miel en Hawái. Quiero tener una figura espectacular en bikini. Con Waverton he conseguido unos resultados fantásticos en todas las zonas del cuerpo. Tengo unos brazos increíbles, mi torso está completamente definido, mis piernas tienen una pinta estupenda y mis abdominales están mejor que nunca. Ahora puedo ponerme mis vaqueros pitillo sin tener que tumbarme en la cama para poder cerrar la cremallera. Solo tengo que ponérmelos y se me quedan completamente ajustados, sin hacerme bolsas en los lados. Y el estómago no me sobresale. Me quedan muy bien, ¿verdad? No deje pasar esta oportunidad y sea uno más de los millones de personas en todo el mundo que utilizan Waverton. En muy poco tiempo su cuerpo dará un giro de 180 grados y con solo 3 minutos al día. Las alfombras para hacer abdominales no son buenas para la espalda, solo trabajamos la zona del abdomen cuando subimos. En cambio, Waverton genera resistencia en las dos direcciones para conseguir que su actividad muscular sea el doble en la mitad de tiempo. El secreto de Waverton está en su ingenioso diseño de flexión con forma de onda de 180 grados, que se adapta perfectamente a la forma de su espalda, ofreciéndole una resistencia variable para conseguir los mejores resultados. Cuando se echa hacia atrás, el soporte se extiende hasta quedarse recto, consiguiendo la máxima resistencia en sus gomas y la máxima tensión en sus músculos. Al ir hacia adelante, el soporte hace que su espalda adopte la forma de una ola sin ninguna presión en la zona del cuello y llevándole a conseguir un abdomen perfecto. Es como tener un entrenador personal que nos ayuda a hacer bien los ejercicios. Una cámara termográfica lo demuestra. Si comparamos Waverton con unos abdominales tradicionales, comprobamos cómo la actividad muscular es mayor con Waverton. He perdido 6 centímetros con Waverton y todo el mundo lo nota. He perdido 5 kilos y unos 3 centímetros de cintura. Y lo que me parece increíble es que se me marcan los abdominales. Eso no me había pasado en la vida. Le presentamos Waverton, la revolucionaria máquina de hacer ejercicio que se centra en sacar el máximo rendimiento en cada movimiento. Se monta en tan solo unos segundos, sus ruedas de goma no dañan el suelo y se deslizan por cualquier alfombra. Con Waverton lo tendrá todo. Un soporte para la espalda flexible, un sistema de freno delicado, una resistencia dinámica bidireccional, diferentes niveles de intensidad para el ejercicio, un asiento acolchado y un diseño compacto. Para conseguir unos resultados increíbles en nuestros abdominales, necesitando únicamente 3 minutos de nuestro tiempo cada día. Use una sola resistencia para hacer un ejercicio más ligero y a medida que añada resistencias aumentará la carga muscular. Pero eso no es todo. Waverton es también el aparato perfecto para moldear el cuerpo tanto la parte inferior como la superior y los oblicuos. Toda la familia puede usarlo. Se monta en tan solo unos segundos y es muy ligero. Póngase en forma sin sufrir con Waverton. ¿Cómo se sienten al verse en el espejo? ¿Les gusta su cuerpo? Quizás solo están buscando que les quede mejor la ropa y sentirse bien consigo mismo. O quizá quiere conseguir esos abdominales perfectos que aparecen en las portadas de las revistas. Sea cual sea el motivo para ponerse en forma, solo hay dos maneras de hacerlo. Es un trabajo muy duro y con ello me refiero a tener que seguir una dieta estricta y hacer un ejercicio demoledor pagando la cuota del gimnasio. O hacer un trabajo inteligente usando Waverton. Waverton ayuda a potenciar nuestros abdominales de forma más sencilla, porque la manera de hacer ejercicio es más efectiva y hace realidad el cuerpo con el que siempre soñó. Con su soporte flexible de 180 grados y con 3 minutos conseguirá un cuerpo extraordinario. El soporte para la espalda se extiende y vuelve a su posición original para que realicemos un ejercicio perfecto, evitando el impacto directo contra el suelo. Cuando se flexiona, las gomas de resistencia se estiran y crean la tensión necesaria para hacer que nuestros músculos trabajen al máximo tanto cuando subimos como cuando bajamos. El soporte para la espalda es fantástico porque está fabricado con la última tecnología aplicada en el mundo del fitness, policarbono. Un material ligero y flexible que se puede extender para quedar prácticamente plano, pero lo suficientemente fuerte como para aguantar un peso superior a 120 kilos. Su diseño patentado da soporte y guía a nuestro cuerpo cada vez que lo usamos. Me gusta mucho el ejercicio que se realiza con Waverton. Te hace sentir como si estuvieras sobre una nube o sobre una ola. Y además te da soporte tanto cuando subes como cuando bajas. Pero a la vez ofrece resistencia para que trabajen los músculos. Con Waverton perderá el miedo a ponerse en bañador delante de sus amigos. Estoy mucho más delgada, mi estómago está plano y mis caderas y muslos tonificados. Waverton hace que todo sea mucho más fácil. Es muy fácil tener unos abdominales marcados con Waverton. Solo hay que tumbarse sobre él y empujar hacia abajo y hacia arriba. La diferencia con una alfombra para hacer abdominales es que en la alfombra solo haces ejercicio cuando subes. En cambio, Waverton crea una resistencia dinámica en ambas direcciones. Dobla la actividad muscular y todo en la mitad de tiempo. Comprobémoslo sobre esta plataforma transparente. Veamos cómo la forma tradicional de hacer abdominales no da soporte cuando baja y el ejercicio termina con la espalda en el suelo. La diferencia con el soporte de policarbono de Waverton es proteger la espalda y el cuello. Cuando bajamos, las gomas estiran y hacen que se cree una resistencia que evita que el cuerpo toque el suelo mientras actúa sobre el núcleo de los músculos. Cuando vamos hacia arriba, el soporte acompaña a la espalda quitándole la presión de la zona del cuello y haciéndole sacar el máximo rendimiento al ejercicio. Con Waverton será más fácil hacer abdominales sin perder efectividad. Waverton me ha permitido volver a tener el mismo cuerpo que tenía a los 40 años. Es muy fácil de usar. Me pongo mi música favorita y disfruto del ejercicio. Cualquiera puede usar Waverton sin problemas. Tiene resistencia cuando bajas y cuando subes. Así consigues mejores resultados. He perdido 7 kilos y 4 centímetros de cintura. Los resultados saltan a la vista. Cuando cumplí 30 años, me propuse estar en mejor forma física que cuando tenía 18 años. Gracias a Waverton he alcanzado mi objetivo. Incluso lo he mejorado. Con 4 hijos no tengo tiempo para hacer ejercicio. Por eso compré Waverton y con solo 3 minutos al día noto sus resultados. Tengo menos centímetros de cintura, mis caderas están más delgadas y he tenido que comprarme ropa nueva porque he perdido dos tallas. Y eso hace que me sienta bien. Waverton es lo que necesitas y lo que quieres es tener una figura más atractiva. Especialmente si estás pensando en ir a la playa donde todo el mundo quiere lucir una figura espectacular. Por eso hemos estado en Florida y le hemos pedido a alguna de esas personas que pasan horas moldeando su cuerpo en el gimnasio que prueben Waverton. ¡Woohoo! ¡Me gusta mucho! Noto todos los abdominales. El soporte de la espalda es una gran ayuda. Hago un ejercicio más completo. Sientes cómo trabajan todos los músculos. Me gusta. Hacer flexiones es complicado, pero Waverton hace que sea muy fácil. Noto cómo trabajan los oblicuos. Puedo hacerlo mientras veo la tele o escucho música. Así es más divertido. Me gusta, porque también puedo ejercitar mis piernas. Quiero un Waverton ahora mismo. Es lo que necesito. ¡Wow! ¡Me ha convencido! ¿Dónde puedo comprarlo? Hacer ejercicio con Waverton es como tener un entrenador personal a su lado cada vez que lo usan. Y esa es una gran ventaja para todas las personas que quieren estar en forma. El secreto de Waverton está en su ingenioso diseño de flexión con forma de onda de 180 grados que se adapta perfectamente a la forma de su espalda, ofreciéndole una resistencia variable para conseguir los mejores resultados. Cuando se echa hacia atrás, el soporte se extiende hasta quedarse recto, consiguiendo la máxima resistencia en sus gomas y la máxima tensión en sus músculos. Al ir hacia adelante, el soporte hace que su espalda adopte la forma de una ola sin ninguna presión en la zona del cuello y llevándole a conseguir un abdomen perfecto. Antes de tener Waverton era frustrante cuando quedaba con mis amigas e intentaba ponerme diferentes vestidos. Todo me quedaba un poco pequeño y no me sentía bien conmigo misma. Con Waverton he perdido 5 kilos y 4 centímetros de cintura. Cuando me miro en el espejo me veo mucho mejor y me siento más segura. Estoy muy contenta con los resultados que he conseguido en tan poco tiempo. Lo que más me gusta es que es muy fácil de usar y además puedes hacer el ejercicio que necesitas en tan solo 3 minutos para sentirte y verte fantástica. Después de utilizar Waverton durante 8 semanas, les enseñamos a los participantes en el test un vídeo que demostraba cómo habían cambiado sus cuerpos. No podían creérselo. ¡Oh, Dios mío! Es tan bueno que no quiero que la gente sepa mi secreto. ¡Sí! Estoy realmente asombrada. He comprado un par de tops deportivos para poder enseñar mis abdominales. Gracias a Waverton me siento genial y estoy deseando ponerme en bikini. No tengo la piel flácida, ni sobresale grasa cuando me pongo unos pantalones. Mi cuerpo está tonificado y eso hace que me sienta mucho mejor. Antes la ropa me quedaba bastante apretada por la zona del torso. Me costaba mucho abrocharme los botones porque tenía bastante grasa. Ha desaparecido y la ropa me queda infinitamente mejor. Hay una gran diferencia en la zona del estómago, del pecho, de los brazos, incluso en mi cara. Estoy muy contento con los resultados. Le he dicho adiós a los michelines que tanto me avergonzaban. Ahora siento que puedo ponerme la ropa que más me gusta porque todo me sienta genial. Ya han visto los magníficos resultados que Waverton ha conseguido en todo tipo de personas. Con Waverton conseguirá sacar el máximo rendimiento a cada ejercicio que hagan con él. Es como tener un entrenador personal en casa. Y han comprobado cómo incorpora una resistencia doble para duplicar los resultados en la mitad de tiempo. Es una máquina tan completa que podrá hacer 10 ejercicios tan diferentes como abdominales y flexiones. Además es muy rápido, fácil y divertido. Les encantará hacer ejercicio con él. Deje de preguntarse qué pasaría si y empiece a decir por qué no. ¿Por qué no presumir de un estómago duro como una roca y unos abdominales fantásticos que me permitan estar estupenda en bikini? Y la mejor parte es que solo necesita 3 minutos al día para conseguirlo. No pierda más tiempo y pida ya su Waverton. Le presentamos Waverton, la revolucionaria máquina de hacer ejercicio que se centra en sacar el máximo rendimiento en cada movimiento. Se monta en tan solo unos segundos, sus ruedas de goma no dañan el suelo y se deslizan por cualquier alfombra. Con Waverton lo tendrá todo. Un soporte para la espalda flexible. Un sistema de freno delicado. Una resistencia dinámica bidireccional. Diferentes niveles de intensidad para el ejercicio. Un asiento acolchado. Y un diseño compacto. Para conseguir unos resultados increíbles en nuestros abdominales, necesitando únicamente 3 minutos de nuestro tiempo cada día. Use una sola resistencia para hacer un ejercicio más ligero y a medida que añada resistencias aumentará la carga muscular. Pero eso no es todo. Waverton es también el aparato perfecto para moldear el cuerpo tanto la parte inferior como la superior y los oblicuos. Toda la familia puede usarlo. Se monta en tan solo unos segundos y es muy ligero. Póngase en forma sin sufrir con Waverton.